Hacemos una limpia acá en vivo, ¿no? Le hemos hecho un montón de gente acá. Vamos a ver ahora las portadas del día de hoy. Actriz de A su Madre Revela, triste episodio en su vida. Emilia Drago fue víctima de abuso. ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¡Qué terrible, ¿no? Bueno, nosotros hemos preparado una nota porque el día de ayer, mediante sus redes sociales, Emilia Drago hizo una valiente confesión y un episodio muy duro que vivió en un pasado. Vamos a ver ahora la siguiente nota para empaparnos un poco más. Debutó en el cine con A su Madre. Bailó y encantó con su carisma en una de las películas más taquilleras del Perú, a interpretar al amor de Cachín. Ya viste. Y a sus 27 años, Emilia Drago confesó uno de sus secretos. Los abusos y la violencia son más frecuentes de lo que uno se imagina. Cuando pasamos por una o varias situaciones de abusos, no sabemos qué hacer. Y sí, cuando digo pasamos, es porque a mí también me ha pasado. A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, dijo que ella también fue víctima de violencia sexual. Y así como yo, muchas mujeres más. Ya habrá tiempo de hacernos fuertes y atrevernos a contar nuestra historia. Habrá tiempo en donde cada vez seamos niños. La actriz hizo esta revelación inspirada en historia de la montañista Silvia Vázquez Lavado. Y es que la primera mujer peruana en llegar al Everest también fue víctima de abuso. Yo quisiera dedicar todo esto a todos mis compatriotas, pero mucho más importantes. A todas las mujeres, a todas las niñas peruanas. Y decirles que los sueños se hacen muy bien. Drago instó a sus seguidores a denunciar estos hechos y a nunca quedarse calladas. Valiente decisión la de Emilia Drago de salir a contar una experiencia de su vida que me imagino que en algún momento nosotros vamos guardando cosas que al momento de soltarlas de alguna u otra forma nos liberan. La verdad que ha sido una decisión bastante fuerte en su vida. ¿Qué habrá sido la que le haya empujado a dar esta noticia? Porque cuando yo he tenido la oportunidad de tratarla, creo que es una mujer bellísima, encantadora. No en cuanto a lo físico, sino a lo personal. Es un ángel de persona. Y también tengo que decir que su marido, su pareja, que siempre la acompaña, es un señor, un caballero, siempre la cuida. Hacen una pareja ideal. Y lo interesante es que cada vez que una figura pública sale a confesar un tema así, la gente toma un poco más de conciencia, ¿no? Porque el público ve la televisión y piensa que el que está en la televisión está libre de cualquier tipo de estas cosas y asume que las cosas solo le pasan a uno. Y en realidad esto hace que la gente se dé cuenta de la magnitud de estas cosas y lo sienta más fuerte. De hecho, lo primero que hay que hacer es denunciarles. Si te pasa cualquier tipo de caso así, es irte a la policía y hasta que no metan a esa persona en la cárcel, no parar. Portadas, más portadas. Leslie, no vuelvo más con Mario Hart. Colorado toma medicamentos por él. Qué pena, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Siguiente. Debe estar pasando un mal trago la pobre Leslie. Bueno, eso de tomar medicamentos puede ser... Ayer creo que lo aclaró, ¿no? Lo que comentamos ayer, que lo aclaró ella. Ayer habló con ella, un enlace, los de amor, 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 y ella dijo que era agua de azar. Leslie, chatea, chato tramposo. Eso es lo que hablamos el día de ayer, a veces uno se siente mal y definitivamente el estrés te puede agobiar y te tomas una pastilla para descansar. Eso no creo que se llame medicarse, ¿no? Creo que es una ayudadita que de vez en cuando algunos necesitan. El agua de azar. Leslie Chau, que haga de su vida lo que quiere, creo que decía. Ya fuiste, Mario. Leslie Chau está soltera. Leslie Chau, que haga de su vida lo que quiera, le dice a Mario Hart. Rubia no quiere saber nada de chato tramposo y chotea su ramo de rosas. Le mandó un ramo de rosas. Pobres rosas terminaron seguramente tiradas en la pista afuera de la casa de Leigh. Seguro. Ya fuiste, Mario. Leslie Chau está soltera, no perdonará infidelidad con Olinda Castañeda. Dice que borró Olinda en las redes sociales también, que la tenían en la cuenta de Facebook y que ya no forma parte. Lógicamente. Obvio, imagínate, qué miedo tener a una mujer así en tu Facebook. ¿Qué dice ahí? Espera, espera, espera. Extraño a Mario, lo amo mucho, pero debe madurar. Entonces, China, nosotros cuando especulábamos los primeros días sobre una posible reconciliación de todo esto, estábamos muy cerca. Lo que pasa es que lamentablemente siguieron saliendo pistas, saliendo chats, saliendo fotografías, y entonces lo que habrá hecho es que Leslie se quite la venda de los ojos y diga hasta aquí no más. Bueno, lo más doloroso de seguro debe haber sido para Leslie tener que decir que aún lo ama, que aún siente muchas cosas por él, pero que no puede perdonarlo y que por 10 meses fue tratada como una reina y que definitivamente no entiende lo que pasó para que Mario se haya comportado como se comportó y se haya equivocado de la manera que se equivocó. No solamente le sacó la vuelta, sino que encima se armó todo un circo gracias a la persona con la que le sacó la vuelta. O sea, Dios perdona el pecado, pero... Pero no el escándalo. Y vuelvo a hacer la pregunta, chicos. ¿Qué es peor, ser la trampa o el tramposo? Vamos a ver más adelante lo que sigue diciendo el público en las redes sociales, pero también más adelante imágenes en exclusiva de lo que pasó el día de ayer en un accidente con Alejandra Valgorria y con Ernesto Pérez. Lo más importante es que ellos se encuentran bien de salud, pero después del corte les damos toda la información. No se muevan que ya volvemos aquí en espectáculo. ¡Suscríbete al canal!